Hoy la verdad que es un hecho particular, estamos atravesando un año particular en el partido ya que nos toca hacer oficialismo a nivel provincial y de eso no queda extraño ni por afuera las instituciones internas como es el partido donde hoy al ser oficialismo la responsabilidad recae sobre nosotros aún más. Bueno, los viejos referentes del justicialismo recién nos hablaban del recambio generacional y de la inclusión de la mujer. Vos das con las dos condiciones justo. Sí, así es. Los compañeros históricos, vamos a decir, para no ofender a nadie. Creo que la responsabilidad es grande. Creo que hoy hay que hablar mucho de la responsabilidad. Como mujer y como militante creo que le he puesto el pellejo y el cuerpo a la política y sobre todo a la militancia peronista desde hace mucho tiempo y hoy nos toca demostrar que toda esa militancia social también se puede trasladar en lo partidario y dejar de lado las individualidades o las mezquindades para poder atraer y volver a enamorar a esos viejos referentes y sobre todo a las juventudes que se están involucrando en otras instituciones y que vuelvan a creer en las instituciones políticas.